Bueno, hemos venido con todo un equipo técnico que me acompaña a mí en la gestión, en la sede central, a lo efecto de juntarnos con los subdelegados y sus respectivos equipos, tanto del río Diamante de aquí de San Rafael, como del río Atuel de General Alvear, como del área de Riego de Malargue. Estos tareas son tanto para bajar ideas a cada uno de los respectivos lugares geográficos, como también para que los funcionarios provinciales se lleven las inquietudes y las problemáticas de cada lugar. Esto se hace en el área técnica específicamente, a los efectos de alcanzar mayor capacidad de riego y mayor eficiencia en el uso del recurso hídrico, de planificar obras, no solamente para el año próximo, sino tener un criterio plurianual, y cosas que podamos ir avanzando en planes que excedan incluso la gestión y poder buscar financiamientos adecuados para ello. En la parte administrativa, para ser más racional la administración, queremos terminar con objetivos claros en cada una de las áreas y un organigrama que luego cada una de las personas que quieran estar en los cargos, cuando vayan ascendiendo, que lo hagan por concurso, para lo cual también va a haber capacitaciones previas. Así que también el área contable, el área de recursos humanos, el área de informática, la semana que viene, en 10 días a lo sumo, vamos a tener las primeras resoluciones, no sé si es una o varias, con respecto al agua subterránea. Entonces está en revisión la normativa, yo ya he presentado hace mucho tiempo en el tribunal administrativo el pedido para que tengamos una derogación parcial de la resolución 548, que es la que establecía las convocatorias que hace Irrigación, donde ofrece una cantidad de agua y se presentan proyectos y luego se elige en función de esos proyectos. Esto va a estar una vez que esté terminado el trabajo y acompañado de la parte legal, va a estar colgado de la página de internet, con lo cual cualquier persona que quiera hacer una perforación en la provincia de Mendoza va a ver la página y no va a tener que estarle preguntando ni al superintendente ni a nadie, para que haya transparencia total y si hay agua, que cualquiera pueda acceder y si no hay agua, nadie va a acceder, sea quien sea. Así que bueno, estamos cubriendo todos los aspectos para que realmente volvamos a estar a la cabeza, como lo estuvo casi siempre Irrigación a nivel nacional y latinoamericano, tanto en la faz técnica como en la faz legal. El protagonista principal sos vos.